Bestias despiadadas acechan su territorio. La estrategia será clave para eliminar a las amenazas. Porque las peores batallas están destinadas a los mejores soldados. Para demostrar el poder del imperio. Ningún espartano caerá. El sábado, a partir de las 12 del día, ataque triásico. 12 desafíos, riesgo total, línea de fuego y 300. Estreno por Azteca 7. 12 desafíos, riesgo total.